Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos, que cree, anunció que va a ir por la grande, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Ahí a poco? Sí, escuchemos a Raúl Israel Hernández Cruz, quien dice que va por la Comisión Nacional. Amigos, soy Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos y presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Hace unos días, el Senado de la República publicó la convocatoria para el proceso de selección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quiero compartir con ustedes mi decisión de participar en este importante proceso de selección para presidir la CNDH. Gracias. 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 Gracias.